¡Arpa Maestro! Voy a cantar un joropo que en el arpa se pasea, tradición del pueblo mío, del llano que me rodea. Yo he venido a esa callera, mi pollo se carea, yo se les voy a enseñar como el barro se menea. Y es que en mi tierra pureña el que no llora jipea y en la manga se divierte el llanero de colea. Y el ataparando creyendo en donde el fogón jumea, se ven bonitos muchachos que en mi canto piropean. Luceritos de la noche, lunitas de Galilea, yo quiero que se levanten, que las mujeres los vean. Quiero escuchar los aplausos para ver quién se respea, mi compromiso es cantar así cuente lo que sea. Llegó Daniela Gutiérrez, la dueña de las ideas, la que se canta, que rollito como ella no lo desea. Yo nací en rama de parrales, igual que la matajea, igualita el toro bravo, soy el gallo de pelea. Y en este encuentro con arpa y el dragón que marea, yo les voy a demostrar que gallina no esquinea. Que la leche de la espuma y el mango da las ales, y que cuando canta el sal negra la cosa se pone fea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!